Bueno, pues miren, tengo aquí en la mano la respuesta que la maestra de tiempo completo de la FES de la UNAM, Marta Rodríguez Ortiz, dirigió, dirigió de la FES Aragón, sí, dirigió a Fernando, al maestro Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la Universidad Nacional Autónoma de México. Le reitero, sí, la maestra Marta Rodríguez Ortiz actualmente es profesora de carrera asociada a tiempo completo definitiva con la ascripción al Centro de Investigación Interdisciplinaria Aragón de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Y ella fue quien asesoró la tesis de la ministra Yasmín Esquivel por ahí de 1986, 1987, como asesorado por lo menos a otros 500 alumnos que quisieron ser abogados y presentaron una tesis para recibirse. Maestra Marta Rodríguez Ortiz, la aprecio mucho que me haya contestado el teléfono esta tarde. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Yo a todo dar, muchas gracias. Feliz año, todavía estamos a tiempo, ¿no? Sí, verdad, todavía estamos a tiempo. Feliz año. A ver, maestra, pues vamos al tema. Usted recibió el proyecto de tesis de la entonces alumna Yasmín Esquivel. Sí, en 1985. Me acuerdo mucho por lo del terremoto, porque además fue mi alumna en tres materias. ¿Cómo? Fue mi alumna en tres materias, en la FES de Aragón. Le di clases desde el primer semestre. Entonces... Bien. ¿Usted la recuerda? Obviamente. Claro, una joven. ¿Usted la recuerda como alumna? Además, con esos ojos verdes, una joven hermosa, porque en México no es muy común los ojos verdes, y muy entusiasta y muy participativa y muy inteligente. Bien. Y entonces, ¿ella le entrega a usted un proyecto de tesis o la tesis? ¿Qué es lo que le entrega? Bueno, me presenta parte de su tesis y un proyecto. Lo que pasa es que, acuérdense que en 1980 y tantos, no había la tecnología que existe ahora. Entonces, aparte de eso, la UNAM, la única forma de titulación era la tesis, cosa que ni los alumnos sabían que era una tesis, no había curso de metodología, no sabía ni cómo citar una fuente. Entonces, pues, obviamente, yo les enseñaba tesis para que vieran ellos, o sea, se animaran a trabajar las tesis, pero nunca me imaginé que le iban a plagiar. Ahora, toca usted el punto. En este escrito, en esta comparecencia por escrita con el director de la facultad, ante el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, la FES Aragón de la UNAM, usted dice que, textualmente, reconozco que le compartí el proyecto de tesis de la alumna Yasmín Esquivel Mosa al alumno Edgar Ulises Baez Gutiérrez, y seguramente a otros alumnos más. O sea, la tesis de Yasmín Esquivel Mosa, usted la compartió en 1985 con otros alumnos? No es que la compartiera, es que ellos, era un método que obviamente ni estaba prohibido ni nada, era para que los alumnos se dieran cuenta de cómo se puede hacer una tesis. Insisto, no había metodología, no había técnicas, no había realmente ni siquiera lo que ahora se puede hacer, comparar una tesis con otra. En ese momento, los alumnos al ver otra tesis u otro proyecto, no otra tesis porque no había tesis, otro proyecto de otro alumno, se animaban, les gustaba, estábamos en su seguimiento, y la verdad es que yo no me acuerdo en el sentido estricto de la palabra hace 35 años. Además, quiero que la gente entienda que hace 35 años, tanto la que ahora es ministra, pues era una alumna, y el que ahora, no sé, licenciado Ulises o Edgar, no me acuerdo cómo se llama. Edgar Ulises Baez. Edgar Ulises Baez. No había biblioteca, no había libros, y cuando se inauguró la biblioteca y había libros, eran muy pocos. Entonces, yo, yo, por lo menos, quería que los chicos supieran lo que es una tesis, cómo trabajarla, cómo hacerla, tanto en la FES como en la facultad. Pero nunca hubo una intención, ni de parte mía, bueno, y no sé si por lo menos de Edgar, copiar la tesis. ¿Usted quiere decir que Edgar, el alumno Edgar Ulises Baez Gutiérrez, leyó antes la tesis de Yasmín Esquivel Mosa? Exacto. Es más, a la casa de usted, que es la mía, llegó una carta de él, escrita manuscrita, en donde dice que él copió. Sí, y la tiene un notario y todo, porque la UNAM ahora me está acusando de que yo hice, de que yo aquello, cuando tengo cuarenta y tantos años de dar clases, cuando tengo el premio de Sor Juana Inés, que da la UNAM el año pasado, a la mejor trabajadora o a la mejor maestra de cualquier escuela de la universidad, y ahora me están atacando. Cuando yo tengo cuarenta y tres años dando clase, tengo más de quinientas tesis aprobadas, y obviamente no es la tesis la única forma de aprobación en la UNAM, por lo menos. Aparte, tienen que hacer un examen oral, cinco sinodales tienen que aprobar la tesis escrita, si hay algún reclamo, pues somos cinco sinodales los que tuvimos que dar un voto aprobatorio. Bien, aquí dice usted en su escrito, reconozco que le compartí el proyecto de tesis de la alumna Yasmín Esquivel Mosa, al alumno Edgar Ulises Baez Gutiérrez, y seguramente a otros alumnos, pero quiero aclarar que no era con el ánimo de que lo tomaran solo como referencia, pues en ocasiones los asuntos, los alumnos, perdón, estaban investigando sobre las mismas temáticas. El hecho de que el alumno Edgar Ulises Baez Gutiérrez haya presentado su examen doce meses antes, no significa que él haya sido el autor original, ya que reitero, quien escribió ese proyecto denominado, aquí está el nombre, sí, fue la alumna Yasmín Esquivel Mosa. Lo que pasa es que la ahora ministra no había hecho su servicio social. Y bueno, también hacer el servicio social es por lo menos seis meses, y en lo que entran los papeles. Y los trámites administrativos, tanto en la FED de Aragón como en la Facultad de Derecho, son diferentes, aun cuando es la misma UNAM. Y son muy diferentes los trámites, sí. Entonces lo que usted me quiere decir, lo que me quiere decir, maestra Marta Rodríguez Ortiz, es que la hoy ministra Yasmín Esquivel, en 1985, le entregó a usted como asesora de tesis, su tesis, y que usted la compartió con un proyecto de tesis, y que ese proyecto de tesis, usted lo compartió con varios alumnos, entre ellos Edgar Ulises Baez Gutiérrez. Y no nada más ese, o sea, no sé si me entienda, la cuestión es que los alumnos tenían mucho miedo a escribir, mucho miedo al examen, una forma de, ¿cómo le diré?, de orientarlos y de decirles, mira, hay otros alumnos que están haciendo esto, velo, revisa la bibliografía, porque eso no es nada malo. Y entonces, pues, yo no nada más con ellos, hay varios, y le pueden decir a mis alumnos que yo siempre les he dicho, revisen tesis, revisen bibliografía, revisen libros, revisen esto, y no nada más eso. Entonces, no entiendo hasta ahorita, después de 35 años, por qué nos están atacando tanto cuando... Eran otros tiempos, eran unos niños, no había lo que hoy que podemos quizá comparar un escrito con otro. Si yo no me acuerdo ni cómo me vestí la semana pasada, pues yo creo que hace 35 años, pues no me acuerdo de todo lo que compartí, no nada más con Ulises, sino con todos mis alumnos, porque es más, en la oficina en que tengo, bueno, que no sé si tengo o tenía en la FES de Aragón, tengo tesis y tengo todo para que ellos vean cómo se tiene que hacer una tesis. A ver, en lotes, la conclusión, lo que usted está diciendo, maestra, al director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la FES, de la FES Aragón, pues, de la UNAM, es que la tesis de la hoy ministra Yasmín Esquivel Mosa es original y no es plagiada, y que quien la plagió habría sido este que entonces era su alumno, Edgar Ulises Baez Gutiérrez. No, no son alumnos, son tesistas. Pero, bueno, tesistas, pues. Son mis alumnos. Bueno, pero en el fondo, ¿eso es lo que quiere decir? Claro, y quiero aclarar que además hay un documento que él escribió, manuscrito, donde él dice que sí copió. Hay un monumento, hay un documento, manuscrito, del mismo Edgar Ulises Baez Gutiérrez, que dice que él la copió, que él copió la tesis de la ministra. Bueno, que copió, bueno, no la tesis, que copió partes, dice él. Pues le sería interesante. No han tomado en cuenta ni la UNAM, ni, bueno, ni los periódicos, ni nada. Y yo quiero aclarar que la tesis sí es originaria de la ministra, ahora actual ministra Yasmín. Hace 35 años, pues, era mi alumna, era una chiquilla. Hace 35 años no teníamos todas las cuestiones de ahora, que obviamente se pueden comparar, se pueden hacer. Y yo nunca he entendido por qué hasta ahora, si ella hubiera hecho algo malo, por qué no lo dijeron desde que empezó a proyectarse, ¿no? No sé, como presidenta del Tribunal Administrativo, como delegada de Escapotzalco, que yo sé que fue. Y entonces, así, ¿por qué hasta ahora? Oiga, maestra Marta Rodríguez Ortiz, también, bueno, primero, no sé si usted lo tenga y me puede dar una copia de ese manuscrito, si no para buscarlo yo en algún lado del alumno de cita, ¿sí? No, sí, sí tengo copia. Se lo puedo mandar. Perfecto. Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Y segundo, en el último párrafo de su escrito, dice que le pide o le exige, mejor dicho, a Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Aragón, pues, dicta la resolución definitiva procedente a través de la cual se tenga por desvirtuada la falta de probidad y de honradez que injusta ilegalmente se me atribuye. Exacto. Y, sin embargo, ya me suspendieron. Ah, ya la suspendieron. Ah, sí. Y voy ya, obviamente, a pelear ahora contra mi UNAM, porque no es, en realidad, la UNAM lo que es mala. Lo que son malos son los directivos. Y acaban de darme un premio a Sor Juana Inés de la Cruz, en donde tengo hasta fotos con el rector que me le está entregando. Bien. Bueno, pues, registro esto y espero conseguir este texto, ese manuscrito que me dice el alumno, ¿sí? Sí, del Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Y, pues, darlo a conocer. Y la aprecio mucho, maestro. Le mando un saludo. Igualmente, don Joaquín. Muchas gracias por su entrevista. Al contrario, gracias a usted por su tiempo, generosamente. Gracias.